Me pide leche, yo la busco y se la doy, pero no te apeche, que tú no sabes quién yo soy. Me pide leche, yo lo que soy un bad boy, yo lo que soy un bad boy, bebé. Me pide leche, yo la busco y se la doy, pero no te apeche. Si tú no sabes quién yo soy, me pide leche.